En el programa de hoy, desde México, tenemos la última información sobre los daños de reciente y fuerte sismo sobre la gente, casas y templo. En cuanto a la crisis de la iglesia en Nicaragua, la historia del seminarista Darwin Leiva, otro de los religiosos de Matagalpa en la cárcel por orden del dictador Ortega. Desde Argentina, en el mes del legado solidario, sepa cómo hacer su testamento para ayudar a los que más necesitan. Desde España, les contaremos sobre cursos virtuales que ayudan a curar la adicción a la pornografía. En la fiesta de San Andrés Kim, todo sobre el santo y compañeros mártires de Corea. Hola Eddie, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Nati, un gusto saludarte y saludar a nuestros televidentes. Así es amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde México contándoles que el episcopado mexicano lamenta la pérdida humana y los daños en casas y templos tras el fuerte sismo que sacudió México este lunes 19. Los obispos piden a la Santísima Virgen de Guadalupe que los protege y guarde en todo momento. Las últimas noticias del terremoto con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín. Desde la Ciudad de México les reporto que este 19 de septiembre, un sismo con magnitud de 7.7 grados, el cual se originó en la Sierra Sur Michoacana, simbró gran parte de la República Mexicana, cobrando la vida de una persona y dejando grandes afectaciones materiales. Según el informe de las autoridades, el temblor se percibió en al menos 20 estados, de los cuales la zona occidental mexicana fue la que sufrió más. Mientras que en Colima se confirmó que una persona perdió la vida por la caída del techo en una tienda departamental, se dio a conocer que también hubo lesionados por situaciones similares en otros lugares. Asimismo, se registraron daños en hospitales y millones de usuarios se quedaron sin electricidad por un tiempo. En lo que respecta a la Iglesia Católica, no hubo grandes cosas que lamentar, pero sí daños importantes en el patrimonio. En Michoacán, la diócesis de Apatzingán compartió que sufrieron daños estructurales la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. La parroquia de Santiago Apóstol, lo mismo que la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Ahí cerca, la Iglesia de Santa Inés de Tacatscuaro, la parroquia San Nicolás de Tolentino en La Huacana y otras más también se vieron afectadas. En la diócesis de Tepic, el director de la cátedra reportó que este inmueble tuvo un desprendimiento en la linterilla de la torre. Y en la arquidiócesis de Guadalajara, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en el Centro Histórico, se cayó un ornato de cantera del arco de ingreso. En tanto, la arquidiócesis prima de México informó que en la Basílica de Guadalupe no se registraron daños y que la Cátedra Metropolitana de México sufrió separaciones menores, por lo que cerró sus puertas al público en espera de una revisión especializada. Cabe destacar que la mayoría de estos templos ya se encontraban dañados por el sismo que ocurrió sorprendentemente el mismo día hace cinco años. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. A 32 días de un obispo con arresto domiciliario y sus sacerdotes en una cárcel de torturas por parte de la dictadura de Daniel Ortega, tenemos más información sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Más de un mes de arresto domiciliario está deteriorando la salud del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El diario La Prensa de Nicaragua, en base a fuentes ligadas a la Conferencia Episcopal del País, informó este lunes que el encierro ha agravado los problemas cardíacos de Monseñor Álvarez. Mientras esperamos más noticias sobre su salud, conozcamos hoy la historia del seminarista Darvin Leiva, quien se mantuvo siempre al pie de Monseñor Álvarez y por lo cual también sufre cárcel junto a otros religiosos de Matagalpa. Así dirigía el rezo del Santo Rosario Darvin Leiva Mendoza, el joven seminarista hoy preso en la cárcel del Chipote en Managua por orden del dictador Daniel Ortega. El video es del pasado 17 de agosto, dos días antes de ser llevado a la cárcel de torturas. Rezaba el rosario en la curia episcopal de Matagalpa, donde llevaba más de 10 días secuestrado junto al obispo Rolando Álvarez y otros religiosos. Darvin nació en el municipio de Cébaco, Matagalpa. Asistía a Monseñor Álvarez cuando fue secuestrado dentro de la curia episcopal en los primeros días de agosto. El seminarista Darvin Leiva estudiaba en el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga en la diócesis de Matagalpa. Estaba concluyendo su segundo año de filosofía en el seminario. Fue excelencia académica en su último grado de bachillerato en la secundaria. Darvin solía acolitar en las misas del obispo Álvarez y asistirlo en todo lo necesario. El joven seminarista Darvin Leiva estaba totalmente entregado a su vocación. Su cuenta de Facebook demuestra que sus intereses giraban principalmente en torno a la formación doctrinal de la fe. Sus formadores en el seminario lo describen como muy piadoso. Además de muy responsable y maduro en su preparación al sacerdocio. Estos comentarios en su red social demuestran a su vez la alegría y apoyo por parte de su familia respecto a su vocación religiosa. Con solo 19 años de edad, el seminarista Darvin Leiva es el más joven de los religiosos matagalpinos encerrados en la cárcel de torturas, el chipoté. Seguimos en Nicaragua. En medio de un gran ambiente de fiesta y alegría por su santo patrono, una multitud de católicos rechazó la censura de la dictadura de Daniel Ortega a la procesión de San Miguel Arcángel en la localidad de Masaya, escenario de varias masacres perpetradas en años pasados por fuerzas afines al régimen. Veamos lo que pasó. Así abucheó la feligresía nicaragüense en Masaya a Juan Antonio Valle, comisionado de la policía de la dictadura de Daniel Ortega. Sucedió ayer lunes 19 cuando el funcionario ingresó a la iglesia con varios policías durante la misa de bajada de San Miguel Arcángel en la parroquia del mismo nombre en Masaya. El comienzo de las fiestas patronales en honor a San Miguel. Sí, y este es el tiempo que se regocija Masaya por sus patronos, San Miguel y San Pedro Miguel. Justo en ese momento los feligreses daban vivas al santo arcángel que llevaba un manto verde en su fiesta patronal. Al salir los fieles comenzaron a increpar a Valle. Fuera del templo otros policías asediaban a los católicos. La dictadura de Nicaragua prohibió las procesiones por San Miguel Arcángel y San Jerónimo en Masaya, alegando razones de seguridad pública. Le permiten darles un abrazo, un abrazo hermanos, y somos hermanos, hermanos. Ámense los unos a los otros. General, me permiten darles un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Y en Argentina, más de 300.000 jóvenes del noroeste del país peregrinaron con gran alegría hacia el Santuario de la Virgen de Itatí, en la Arquidiócesis de Corrientes. Este fin de semana, los representantes juveniles de las distintas diócesis se volvieron a congregar después de dos años, manifestando preocupaciones expectativas y compromiso con la realidad que les toca vivir en esa región del país. Más noticias de la Iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la Catedral Metropolitana, ubicada en el microcentro porteño, comenzamos informando que Caritas Argentina, conjuntamente con organizaciones, presentaron una nueva edición del mes del legado solidario. Preguntas que surgen. ¿Qué es un legado solidario? ¿Cómo podemos ayudar? Respuestas que vamos a encontrar a través del siguiente informe. Los bienes que hoy nos pertenecen pueden convertirse en oportunidades para otras personas más vulnerables. En Caritas trabajamos para transformar la realidad de las personas que más lo necesitan. Por eso, legando a Caritas, tus bienes se transforman en cuidados de la primera infancia, acceso a educación, emprendimientos de trabajo, tener una vivienda propia, mejoramiento habitacional y asistencia ante las necesidades más urgentes. Conoce más en caritas.org.ar Entre otra información, en el mes de septiembre, el programa Fe de Financiamiento Eclesial invita a la campaña Regala una Biblia. Recorrer este mes de la Biblia significa poner la palabra de Dios en un lugar central de la experiencia de nuestra fe. Siempre lo hacemos, pero este mes de una manera especial. Por eso, recorramos este mes de septiembre, el mes de la Biblia. Busquemos siempre que esté presente en nuestra vida cristiana. Finalizando con la información, la comunidad de Quilmes, peregrinó a Luján y rezó por la paz y la fraternidad de todo el pueblo argentino. Luego de dos años sin presencialidad, los fieles caminaron con el lema Con María nos ponemos en camino y tuvieron la intención de rezar especialmente por la paz y la fraternidad entre los argentinos. Cabe destacar que la misa estuvo presidida por el obispo diosesano Monseñor Carlos Ticera en la plaza frente a la Basílica y fue concelebrada por el obispo emérito de Río Gallegos Monseñor Juan Carlos Romanín, sacerdotes y diáconos de la diócesis. En su homilía, el obispo de Quilmes se alegró de poder juntarnos nuevamente aquí para visitar a nuestra querida madre, la Virgencita de Luján, patrona de la patria y porque además se pudo decir presente como desde hace 45 años lo hace la diócesis de Quilmes. Es un legado que nos ha dejado el inolvidable padre obispo Jorge Novak, imborrable en nuestro recuerdo, afirmó el prelado. Luego de la misa, la fiesta popular continuó en el predio de Los Maristas, donde finalizó la tarde con el rezo del rosario y la bendición final. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Nos encontramos en la semana del migrante y refugiado en Estados Unidos. La arquidiócesis de Los Ángeles celebró este domingo una misa bilingüe para reconocer a todos los inmigrantes y refugiados en el país. La Eucaristía reunió en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles a feligreses de las diócesis de San Bernardino, Orange y San Diego en medio de la polémica por el traslado de migrantes en aviones desde algunos estados gobernados por políticos republicanos a otros estados gobernados por demócratas. Escuchemos ahora las palabras de Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, durante su homilía en esta misa. Por eso hoy venimos a rezar especialmente por todos los inmigrantes, pero también por los funcionarios de gobierno y por los miembros del Congreso, legisladores. Le pedimos a Dios, nuestro Señor, que nos ayude a crear una sociedad que dé el mejor servicio a los pobres, a los más necesitados, a los inmigrantes, para que de verdad tengamos una sociedad solidaria y compasiva. Lleguemos a una solución a la situación migratoria en nuestro país. Existen muchos desafíos en el mundo, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Pero lo único que importará al final de nuestras vidas es solamente el amor, el amor de Dios y el amor a los demás. Esto es lo importante para Dios y para nuestras familias. No que pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en Dios y en los demás. Una breve pausa y al volver, en la fiesta de San Andrés Kim, todo sobre el santo y compañeros mártires de Corea. Además, desde España, les contaremos sobre cursos virtuales que ayudan a curar la adicción a la pornografía. Regresamos con más noticias, con Enfoque Católico. Hoy, 20 de septiembre, celebramos a San Andrés Kim y compañeros mártires. Kim es el primer sacerdote católico coreano martirizado en 1846. Murió víctima de la persecución. Estas fueron sus últimas palabras. Es por él que yo muero. Mi vida inmortal está en su punto inicial. Conviértanse al cristianismo si desean la felicidad. El padre Meomo Agustín Koo, vicario de la parroquia San Andrés Kim de Panamá, nos cuenta más detalles de la vida de este gran santo. Veamos. Para explicar quién es, necesitamos saber la cuenta de la historia de la Iglesia Católica de Corea. Empezamos cuando encontramos a la Católica, los coreanos, como siglo XVIII al final, pero poco irregular. En el momento, en Corea, en base de pensamiento, era confucianismo. Confucianismo debe nacer un rito para antecedentes. Pero, primero, la vista de la Iglesia no está permitido para hacerlo. Por eso, el gobierno empezó la persecución, San Andrés Kim. Durante casi 10 años, él estudiaba en Beijing y vivía mucho tiempo. Al final, él podía regresar a Corea, pero él no podía entrar porque el país no está permitido para entrar. Por eso, se quedaba afuera del país y se quedaba en barco como un mes. Y después, él podía entrar, pero solamente una o dos semanas podía ejercer su pastora nada más porque el gobierno él arrestó y después el gobierno le mató. Por eso, él podía ser mártir. En el momento, durante muchos tiempos de persecución, muchos coreanos católicos murieron. Por eso, nosotros tenemos muchos mártires. La Iglesia Católica es herencia de mártires. Por eso, nosotros celebramos hoy en día todos los mártires y compañeros de Padre San Andrés y Martín. Y también nuestra Iglesia, nuestra partida de San Andrés y Martín también celebramos hoy en Patronología. El pasado viernes 9 de septiembre, la plataforma Pasos por la Vida difundió un video que fue uno de los más vistos por los internautas ese día. En este video, una conocida feminista, Marta Lamas, admitió que se inflaban las cifras buscando despenalizar el aborto en México. Entrevistamos a Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida sobre los mecanismos de manipulación de la información por parte del movimiento feminista abortista. Aquí, Marta Lamas, en el panel conversatorio sobre el movimiento feminista, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde ejerce como docente. Mueren 100.000 mujeres de abortos clandestinos. Este panel se realizó hace cinco años. El video difundido por Pasos por la Vida data del 25 de octubre de 2016. En este video, Marta Lamas, una de las fundadoras del grupo de información en reproducción elegida, conocido como GIRE, admite que se inflaron las cifras para despenalizar el aborto. Y entonces así fundamos el grupo de información en reproducción elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento, me acuerdo, las mujeres decíamos mueren 100.000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100.000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras así porque era... Entonces, bueno, fue todo un proceso muy complicado. En la publicación de Pasos por la Vida se lee Conversatorio de Movimiento Feminista hace cinco años y a la fecha nada ha cambiado. ¿Por qué las feministas recurren a mecanismos de manipulación de la información? Las feministas tienen un objetivo súper claro que es despenalizar el aborto en México, cuando menos en su ciudad, en su territorio. Y con ese objetivo muy claro han probado muchas y en su desesperación de claro o sea, la sociedad no lo ve bien. Han empezado a inflar cifras, a manipular información y pues así sucede. Ya con esa desesperación de con salir a marchar no nos hacen caso, decir que yo he abortado, no quieren hacerlo todas, pues vamos a empezar a asustar, a inflar, a mentir sutilmente y luego descaradamente y luego de manera grande. En su momento, en el 2007, pues mentían, ¿no? mueren cien mujeres, cien mil mujeres quisieran del acceso. Inflábamos las cifras así porque era... En la actualidad, muchas de las mentiras persisten y muchas de ellas han evolucionado. Y hoy en día la mentira que utilizan porque pues ya ha avanzado esta despenalización es hay mujeres en la cárcel y nadie quisiera mujer y entonces pues esa es otra mentira porque como que nos falta cuestionarnos incluso las mismas feministas ya no preguntan, a veces repiten esa mentira, suena muy rimbombante, muy grave, muy todos se van a asustar con este número y entonces claro, no hay más de cien mujeres. A ver, no. O sea, un dato actual por ejemplo con esto de que hay mujeres en la cárcel es cuando hay gente en la cárcel por aborto es porque la llevó a abortar la pareja la obligó son mayoría hombres. Aunque es difícil encontrarla es importante poder corroborar la información oficial según Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida. Y a veces es difícil encontrar la información pero ahí está, siempre ahí está es bueno cuestionarnos, verificar, cotejar cualquier versión tuya, opuesta, pero por eso mienten porque suena muy bien su mentira y repetida. Si bien el gobierno mexicano tiene una cifra pública de números de abortos, esta no contabiliza los que son realizados en clínicas privadas. Por eso, aún esta cifra no termina de ser clara y está lejos de ser la utilizada por el grupo feminista. En otras informaciones en España, la asociación Dale una Vuelta que ayuda a personas con adicción a la pornografía ofrece unos cursos virtuales sobre la adicción a la pornografía y educación sexual digital dirigido a familias, educadores y profesionales de la salud. Entre los temas que abordarán será la nueva pornografía. Pero, ¿conoce usted sobre esta nueva modalidad de adicción? Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con Jorge Gutiérrez. Él es impulsor de Dale una Vuelta. Jorge, un gusto tenerte en el programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Jorge, ¿qué es la nueva pornografía? Bueno, la nueva pornografía es un término que se usa cada vez más para diferenciarla de una pornografía más antigua, donde solamente se accedía a ella a través del vídeo o de revistas, de imágenes fijas y ahora la nueva pornografía, pues en definitiva es la pornografía online, que tiene como características fundamentales que está en todas partes, que está a mano, que es asequible, que es gratuita, que tiene una gran calidad de imagen y que nos acompaña o nos puede acompañar a cualquier parte del mundo. Entonces, esas son las características. También la interactividad que supone hoy día la pornografía, pues todas esas características juntas se les suele llamar, al menos aquí en España, es como nueva pornografía. ¿Y a quiénes afecta más la pornografía por Internet? Bueno, yo creo que a cualquier público, en definitiva, que quiera, que accede a Internet, lógicamente, pero bueno, normalmente siempre los menores, la gente más joven, la que tiene un acceso a ella más habitual, más constante, pues son los que, el público más vulnerable, en definitiva. Así es, ¿qué cambios interpersonales ocasionan el consumir pornografía por Internet? Pues yo creo que aquí hay una cosa muy importante con la pornografía online, que es, evidentemente, cómo te cambia esas relaciones afectivas, cómo cada vez te puede llevar más a buscar esa soledad, a huir de la, bueno, pues de la relación real, presencial, porque puede ser más fácil, más, bueno, más tranquila en ese sentido, con menos riesgo, cualquier relación online, que al final no es una relación real, es una relación, pues, mediada por la distancia, ¿verdad? Pero bueno, puede llevar a esos cambios de personas que les puede llegar a costar una relación verdadera y habitual con gente real, Con chicos, con chicas pues reales, ¿no? ¿Y cómo puede recuperarse un adicto a la pornografía? Bueno, esa es una pregunta difícil, yo creo que para empezar todo el mundo se puede recuperar de una adicción a la pornografía, de un uso problemático como también se llama la pornografía, lo importante, creo yo, el primer paso es, en el fondo, desearlo, Desearlo con todas tus ganas, Con todas tus fuerzas, buscar ayuda en segundo lugar, reconocer que a veces la fuerza de voluntad, la voluntad misma no es suficiente, uno tiene que darse cuenta de que no es, a veces no es capaz de hacerlo por sí solo, entonces, todo lo que conlleve una petición de ayuda, un acompañamiento, es muy recomendable, ¿no? Y muchas veces lo que viene muy bien también para casos un poco más, bueno, graves o de gente que tiene ya esa adicción más metida, son los grupos de ayuda que suelen ser muy útiles y, bueno, y tienen grandes resultados en general, ¿no? Dinos, Jorge, finalmente, ¿cómo pueden hacer las personas interesadas para inscribirse a los cursos que están brindando? Lo mejor es entrar directamente en la página web de daleuna vuelta, daleunavuelta.org y buscar en los cursos que aparecen en la web, pues buscar el curso que, en este caso, es el curso que aparece como, como, tiene dos modalidades, una para profesionales de la salud más dirigido a psicólogos y otra modalidad más amplia para educadores y padres y madres de familia, pues que entren en la página web y que vean el contenido, los módulos, cómo se accede, cómo se matricula uno y, bueno, yo creo que es un contenido muy profundo, hemos estado meses preparándolo y creo que ha quedado realmente, pues, muy útil con herramientas muy prácticas para el día a día en la formación de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Jorge Gutiérrez, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un saludo. Y eso es todo por hoy, amigos, gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta mañana. EWTNoticias.com EWTNoticias.com